¡Suscríbete! 17.2.19, 18.30 18.30 19.25 Si es una de las personas que están en casa No, 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 pero no ¿Pero si es una persona que está aquí? Sí, no, 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 no ¿Pero si es una persona que está aquí? No, 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 no Si es una persona que está aquí ¡A la Hanenbeck! ¿Qué tal? No, 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 no ¿Están muy blancos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí ¡Bravo! 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 Mijalín El pan es para que se pueda volar Ahora los padres dicen ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ahhh! Mira si el cielo Vamos a ver si Yo lo sé y tendré mucho que no se vienen a la boca No se vienen a la boca No se vienen a la boca ¿Qué? ¡Ende hace el video! ¡Ohhh! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver aquí! ¡Ohhh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ney! ¿Tienes el color de tuve? ¿Trabes el video ahora? ¡Ney! ¡Trabas! ¡Acares en mini! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Halo! ¡De otra roja para la derecha! ¡Bien! 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 pero no es el fruto Oh, ahhh ¡Añigo! ¡Añigo, no! ¡Añigo, no! ¡Añigo! ¿Los dos? Lo que yo le pido. Es un segundo. ¿Los dos? No, no. ¡Le pido! ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¡Los dos! ¿Los dos? ¡Los dos! ¡Oh! ¡Acreí! ¡Ah! ¡Eve! ¡Oh! ¡Ya! ¡Eve caído! ¡Y quiero apurar, ¿no? ¡Fan! ¡Dá seguro! ¡Désep! ¡Puede! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Te lo deje a la piano, tu sonendo? ¡¿Qué?! 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 que no cae, mira ay el disco si esta bolsa si esta bolsa si esta bolsa si esta bolsa ay ay vamos si esta bolsa si esta bolsa si esta bolsa si 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Bravo, bravo! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡No! ¡No! ¡No te deducá bien! ¡No me dejó así! ¡No! ¡No me he dejado en plan! ¡No me he dejado en plan! no era tan bendita nena nena para ti moda no es una nena moda si esta ola si 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 en la espalda y te pones para la espalda oh ah 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 ahora ahora ah 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 uuuh ya lo que es ¡Te amo! ¿No vas tú? ¿No? ¡No sé! ¡Dámonos! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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